Este es Siloé, Sirio, donde hace uno de los colos enteros, se sigue parando el cable aéreo de Siloé, ya en esta hora de la tarde, vuelve y medio arranca, este es Siloé, Sirio, donde hace uno de los colos enteros, en el día de hoy, 10 de enero de 2017, día miércoles, el cable se ha parado varias veces y esta vez en la tarde, cuando a las 3 y media, perdón, 3 y cuarto, se ha parado otra vez, pero hubo el polvo y reinició otra vez la marcha.